Blanche Monnier, conocida en Francia como la secuestré de Poitiers, en español la secuestraba de Poitiers. Fue una mujer de Poitiers, Francia, que fue mantenida encerrada y aislada en una pequeña habitación por su madre durante 25 años sin ver la luz del sol. Blanche Monnier, nacida en el seno de una familia acomodada y respetada de Poitiers a la edad de 25 años, Blanche Monnier anunció su intención de casarse con un abogado que no era del agrado de su madre. Insistir ante la desaprobación de su madre la llevó a ser encerrada por esta en una habitación pequeña y vacía de la casa por los siguientes 25 años, mientras su madre y hermano fingieron llorar su desaparición y continuaron su vida cotidiana con la complicidad del servicio doméstico. Sus conocidos no se explicaban el hecho y el abogado con quien pretendía casarse murió en 1885. El 23 de mayo de 1901, el procurador general de París recibió una carta anónima que reveló la encarcelación ilegal. La carta decía así, Concierre fiscal general, tengo el honor de informarle de un suceso excepcionalmente grave. Hablo de una solterona que está encerrada en la casa de Madame Monnier, medio muerta de hambre y que vive en una cama podrida durante los últimos 25 años, en una palabra en su propia inmundicia. A pesar de la excelente reputación de la viuda de Monnier, se decidió visitar su casa y en el ático se toparon una puerta cerrada con candado. Dentro de ella, hallaron a Blanche en inhumanas condiciones, sobre un colchón putrefacto, envuelta y rodeada de heces y restos de comida, desnuda y desnutrida, pesando apenas 23 kilos. Poco después, Blanche Monnier fue rescatada por la policía. Su madre enfermó poco después de ser arrestada por la impresión de ser descubierta y murió 15 días más tarde de un infarto al ver su casa rodeada de gente furiosa que la increpaba. Su hermano, Marcel, que fue llevado al tribunal, fue inicialmente condenado, pero más tarde fue absuelto tras una apelación. Marcel era retrasado mental y a pesar de que los jueces criticaron su actitud, encontraron que el deber de liberar no existía en el código penal en aquel tiempo. Habiendo sido liberada de la habitación, Blanche Monnier ingresó luego en un hospital psiquiátrico, por los graves problemas mentales que tan prolongado encierro y en tales condiciones le habían provocado, muriendo allí en 1913. ¿Qué piensas tú de este macabro caso? Déjame tus comentarios, con gusto los leeré. Hasta pronto. Gracias por ver el video.